La importancia del proyecto de investigación, prospección y evaluación de recursos carboníferos radica en la determinación de la cantidad de carbón con lo que cuenta el país. Actualmente se tiene un potencial de 16.000 millones de toneladas de carbón térmico y carbón metalúrgico. También se debe determinar el contenido de metales pesados que contiene el carbón que puedan afectar en algún momento la salud de las personas, ya sea en el área de influencia de la explotación o en el área donde se realiza la combustión del carbón. Otro punto importante para determinar es el origen del carbón, cuál fue su formación y cuál es la edad de formación del carbón.